Es totalmente inoperante, la Cruz Roja, el edificio de la Cruz Roja fue precisamente hecho para eso, para emergencias. El hospital del niño no es un hospital para emergencias, es un hospital que da atención más especializada y seguramente deben de buscar otro inmueble, o bien en el que actualmente se encuentra, pues bueno, ese sí fue diseñado para eso, pero bueno, hay que hacer las adecuaciones correspondientes, pero definitivamente incluso por la situación de estacionamiento, de tener un acceso rápido para alguna emergencia, pues no es el adecuado. Acá donde está en el hospital del niño actualmente, pues si bien es cierto que hace falta hacer mejoras, también hay que decirlo, tiene vías más rápidas para accesar a él y considero que no es prudente donde pretenden instalarlo en la actualidad. No hay recursos en estos momentos económicos para construir un edificio propiedad del gobierno municipal que sea la sede de ese hospital, porque uno se ha hablado, ¿no?, que se pudiera dar esa posibilidad. Bueno, aquí volvemos a tocar otra vez temas que dañan al ciudadano, si se reintegraran esos 600 millones de pesos de participaciones federales que se le adeuda al municipio, no estaríamos pasando por estas calamidades de, ahora sí que no tener los recursos para hacer un nuevo hospital del niño, desgraciadamente, pues bueno, así se dieron las cosas y claro que hay forma de acceder a recursos para esta loable labor de un nuevo hospital del niño, es apretándose el cinturón, gastando menos en cosas superfluas, menos viajes, menos viáticos y bueno, todo ese dispendio que suele tradicionalmente darse en los gobiernos estatales y bueno, ahorita estamos hablando del gobierno municipal, pero claro que se puede apretándose el cinturón, esos recursos salen. Estas oficinas de la Cruz Roja Mexicana Delegación Durango que estaban instaladas en la calle de 5 de Febrero y calle Reforma, no serían un buen espacio para la atención médica, por tal motivo, se deberá de buscar otro espacio para la instalación del hospital del niño. Para Canal 12 Noticias, con la edición de Antonio Vázquez, les informa Roberto Silva Díaz.